Y a Alexander. Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo también la técnica, el oficio pueden matar, ¿no? Pueden matar el ímpetu creador, ¿no? Pueden fosilizar, pueden esclerotizar, pueden llevar al facilismo, al manierismo, a hacer únicamente algo relamido. Bueno, yo tengo que decir, después de haber visto esta película tan famosa, que es una de las películas a las que yo tengo más manía de la historia del cine, y cuando la vi de joven ya no la soporté, y verla ahora me ha provocado casi dolores de barriga. La he visto como una obligación para quedar bien con vosotros, pero tengo que decir que es una película que es bueno verla, ¿no? Minnelli, como sabéis, la tuvo que hacer con gran precipitación, ¿no? La filmó en escenarios naturales, fue a recorrer la zona de Arlés, algunas cosas la reconstruyó en estudio, y va a tener que hacer en todo momento una mezcla entre algo muy verista o realista y también en algunos momentos algo hiperteatralizado. Kirk Douglas pensó que era el papel de su vida, Anthony Quinn consiguió el Oscar al papel de secundario, que está fatal. Pero en realidad en la película todo es cartón-piedra, incluso la forma en la que se ve dibujar a Van Gogh, la forma en la que se le ve pintar, cualquier persona que tenga mínimo conocimiento de pintura sabe que está mal hecho la forma en la que se está construyendo el cuadro. Y por otro lado aparece, como decía Ilia, Van Gogh como un mito que ha hecho mucho daño a la historia del arte, el mito sacrificial del artista moderno, el artista sufridor, ese artista con una tendencia hiperespiritual, pero al mismo tiempo como una especie de encarnador del sufrimiento del mundo, que se quiere presentar como un ezeomo, que encarna el fracaso y la soledad. Pero que por otro lado, por lo que sabemos de la biografía de Van Gogh, estaba constantemente con la red de Theo, y con la red de la subvención familiar o de la subvención del hermano. No tiene en ningún caso Van Gogh tampoco ningún atractivo para mí, creo que es una de esas cosas desconcertantes. Habla de la película. No, y del artista también. Ah, porque tú lo vas a que, claro, la manía que tienes a la película es una manía vicaria de la manía que le tienes a Van Gogh. Le tengo gran manía a la película y a Van Gogh, porque en el fondo Van Gogh es un invento de los japoneses, del mercado japonés y de los precios a los que se llevó a Van Gogh. ¿Qué es lo que nos interesa de Van Gogh? Los precios descomunales de los lirios, los precios que tomaron los girasoles, pero en el fondo Van Gogh, al lado de Cezanne, al lado de cualquier pintor del post-impresionismo, de lo que va a ser la gran revolución logopicasiana, del suprematismo de Malevich, de lo que va a hacer en poesía Mayakovsky, de lo que va a hacer Klevnikov en el Zaun, de lo que se va a hacer en la historia del arte moderno, en la transición del XIX al siglo XX, Van Gogh es, hablándolo con claridad, un don nadie. Es un pintor regresivo, es un pintor de naturalezas muertas, de paisajes, es una antigüaya. Y en realidad es un reaccionario de la historia del arte. Es verdad que el gusto popular... Según lo estás escribiendo, cada vez me gusta más. No, es un pequeño desastre. Y cuando vas al Metropolitan, donde tienen algunos de los más bellos Van Gogh, de los más famosos, o al Museo d'Oxé, te das cuenta de que cuando ves, claro, los Van Gogh, al lado de todo lo que es contemporáneo de él, no tiene ni el carácter mundano de Toulouse-Lautrec, de sus visiones del cabaret, del Jacques Noir, ni tiene la concepción del paisaje del Mont Saint-Victoire, de Cézanne, ni tiene la radicalidad de Seurat, ni tiene el mundo de Pizarro. Es decir, no aguanta el paso con ninguno. Y realidad es que tenía una técnica muy pobre, muy reactiva, una técnica muy conservadora, e hizo una serie de obras regresivas. Y yo creo que Van Gogh, si nos quedamos con calma, es un epifenómeno de un cierto momento del siglo XX, en el que se le recupera, se le lleva altas cotizaciones en el mercado internacional y japonés, pero Van Gogh va a desaparecer como lágrimas en la lluvia, porque era un pintor de una torpeza indescriptible y un mito sumamente nocivo. Por tanto, es bueno que se vea esta película para que se vea que por ahí no fue el arte del siglo XX, no fue por Van Gogh, que el arte del siglo XXI no va por Van Gogh y que al final esto no tiene ni escuela, ni destino, ni futuro. Yo que no tengo esa imagen tan negativa de él, yo creo que Van Gogh es a la pintura... A mí me gusta mucho Van Gogh. Yo creo que es a la pintura lo que, por ejemplo, Miguel Hernández a la poesía. Yo creo que es un hombre que vive al margen de las corrientes artísticas de su tiempo. Es una especie de autodidacta, de autodidacta pueblerino, de autodidacta desde lo hondo suyo, campesino, desde su mundo pequeño. Pero al mismo tiempo creo que es muy verdadero y mucho más verdadero que algunos de sus contemporáneos y algunos de los que tú has mencionado, a pesar de su pequeñez. Terminamos este primer bloque antes de ir a la publicidad con Ilia. Una defensa de Van Gogh. Yo entiendo que a Fernando no le guste porque esta película y la misma vida de Van Gogh son vidas románticas. Es el prototipo del artista romántico que se sacrifica como un sacerdote por su arte y por un espíritu que quiere transmitir a los demás. Para aquellos que no defiendan el elemento espiritual, efectivamente, resulta rechinante. Pero, por otro lado, no estoy del todo de acuerdo porque es verdad que es un pintor torpe, sobre todo en su primera etapa, pero la última etapa, la etapa donde él más claramente se expresa con una forma que él aprende, es la que ha llegado a hacerle pasar a la historia. Y entonces yo no veo paisajes, veo el espíritu de una persona convulsa a través del paisaje. A mí lo que menos me importa es el paisaje con los cuervos, sino el alma que él está reflejando acerca del mundo. Por eso, cuando Antonio decía lo de la belleza, creo que el arte muchas veces no busca la belleza, sino expresa lo sublime. El horror del mundo de una manera estética. Y eso nos transforma y nos hace entender cómo es el mundo. Creo que eso Van Gogh lo hace mejor que muchísimos otros de su época. ¿Cómo se sabe? Era un curita pesadísimo que tenía que leer sus homilías. Habría que decir un pastorcito en todo caso. Un pastorcito, un pastor, y menos mal que le dejaron... Tenían que haberle dejado que siguiera dando esas homilías o esos sermones, porque cada vez que se impide que un pesado siga dando su letanía o su homilía, se convierte o un dictador tipo Hilder o tira como la cabra del monte. Entonces, Van Gogh... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!